Tu despedida para mí fue dura, será que te llevo a la luna, y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando, por las calles gritando, esto me está matando, oh no. Te estaba buscando, por las calles gritando, como un loco tomando. Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta. Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta. Looming, corriamo, tutti, siete, perla, running, el lucho, el lucho, el lucho, el lucho, un lucho, un lucho, un lucho, un lucho, un lucho, un lucho. Existiendo va a pedir perdón, lo único que importa es estar en tu corazón. Te estaba buscando, por las calles gritando, esto me está matando, oh no. Te estaba buscando, por las calles gritando, como un loco tomando. Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta. Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta. Yo de ahora a ti ya tengo amor, y ahora a otro te da calor, cuando en la noche tienes frío. Oh, oh, oh. I have climbed highest mountain, I have run through the fields, only to be with you, only to be with you. I have scaled these city walls, these city walls, only to be with you, but I still haven't found what I'm looking for. But I still haven't found what I'm looking for. I have climbed yourñad. I have kissed, I have kissed, hearted lips, felt my healing, fingers tilts. It burned like fire, this burning desire. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!